Estoy con todos mis amigos reunidos, compañeros de la empresa, una empresa muy linda donde todos empezamos con mucha expectativa y ya por el año 2000 se nos quedó en el camino como tantas empresas. De ahí nos asumió una UTE y bueno, fuimos repartidos en distintas empresas, de alto nivel por no nombrarlas, pero bueno, fuimos todos, seguimos en la ruta. Y bueno, después de tanto tiempo nos desparramamos, por supuesto, tengo gente de Salta, gente de Santa Fe, tengo gente de Córdoba, bueno, de Paraguay también han venido, pero seguimos unidos, cada tres meses se hace un encuentro y a mí me toca hacer uno en Salto, ya que los muchachos siempre siguen la misma estima, el mismo precio, y estoy muy, pero muy emocionado, muy contento y bueno, y tener las cámaras de Salto que me vengan a filmar hoy acá con todos mis amigos, para mí es un gran orgullo, Canal 6 que estamos hermanados, esto es un pueblo, una cosa linda que debiera existir en todos lados, y Dios quiera que nunca se pierda toda esta emoción. Esperemos que sí, vamos a empezar por la dama, bienvenida a vos también, y cuál es tu papel en este encuentro. Mi papel era auxiliar de micros de larga distancia en esa época, era una de las más jovencitas, hoy sigo siendo auxiliar. Y seguís siendo jovencita, par. Tratamos, tratamos, y la verdad que para mí es un placer, yo siempre dije del primer encuentro que pude venir, yo dije ya me puedo muy tranquila porque fue algo muy lindo, para mí fue un aprendizaje de vida, y la verdad que yo me emociono un montón y estar acá para mí es maravilloso, es el lugar, es un encuentro muy lindo, se afianzan un montón de cosas, pasaron muchas cosas, vivencias, y bueno, me han enseñado mucho también. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Buenos Aires. Soy de Capital, pero. ¿Y ahora actualmente estás trabajando todavía? Trabajo todavía, trabajo todavía de auxiliar. ¿Podés decirnos dónde? Sí, en Flecha Bus. En Flecha Bus. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Por favor. Bueno, y acá el amigo. Bueno, yo soy Walter Mario Succi de Salta Capital, y bueno, pudimos hacer este viaje gracias a nuestro compañero Carlos Nieto, Simón, Porcinito, que éramos compañeros de la inversión internacional. Bueno, nosotros en Salta pudimos, gracias a la inversión internacional, conocer personas bellas, personas divinas, que nos enseñaron muchas cosas. Y aprendimos también con ellos a ser compañeros realmente de una empresa que fue una empresa modelo en Argentina. Y bueno, ya no pertenecemos obviamente por cuestiones de plata únicamente, pero nos quedó esto, nos quedó esto del poder compartir, el poder vivir esto y el poder revivir, y bueno, y siempre deseando encontrarnos bien, de salud. ¿Estás trabajando todavía? No, 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 yo quedamos, el puesto mío era mecánico. Prácticamente quedamos desamparados. Yo nunca cobre nada, pero bueno, la vida me dio otros tipos de... Otras oportunidades. Otras oportunidades, del cual estoy muy agradecido a mi Salta la Linda, que nunca me abandonó. Muy amable. Bueno, gracias a vos por venirte de tan lejos. Muy amable, muy amable. Bueno, vamos para este lado, yo creo que tienen pinta de jubilados ya. Un poquito, un poquito menos, un poquito menos. Un jefe de boletería. Yo estaba en la parte de boletería. Bueno, esto es una reunión con ex compañeros, un grupo hermoso que se formó. Más allá de conocernos de antes, desde el ingreso, cada uno en su puesto de trabajo, el año 2000 subimos un proceso de un concurso de la empresa, se concursó, posteriormente quebró. Pero bueno, como ustedes ven, el grupo sigue unido, nos seguimos conectando entre nosotros. Viene de gente al interior, de Córdoba, de Salta. Un grupo realmente hermoso quedó. Más allá de lo que pasamos, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y hoy? ¿Cuál es tu vida hoy? Yo sigo en el transporte, me quedan unos años más para jubilarme. Estoy en Chevalier, si se puede decir la marca. Pero bueno, yo hace poco tiempo me incorporé. Obviamente los conozco a todos. Fue una cuestión de trabajo, no podía venir a los encuentros. Pero bueno, ya me comprometí en no fallar nunca más.